En el resumen del mundo, hoy destacamos noticias de Perú, Panamá y México. Estos y otros hechos internacionales en Teleantioquia Noticias. Continúan las protestas en Perú. Hoy la presidenta de sustitución, Dina Balbuarte, hizo un llamado a la calma. Desde el pasado domingo han fallecido seis personas en revueltas callejeras. Por su parte, durante una audiencia judicial virtual, el expresidente Pedro Castillo negó los cargos de conspiración y rebelión. Además, apeló su detención de siete días. Las autoridades de Panamá y Costa Rica detuvieron este martes a 19 miembros de una organización dedicada al tráfico de migrantes, entre ellos varios funcionarios del gobierno. Según las autoridades, este grupo cobraba alrededor de 3 mil dólares a los migrantes, en su mayoría cubanos e indios, que buscan llegar a Estados Unidos por Centroamérica. Después de algunos meses de recorrido, 1.500 migrantes, quienes conformaban una caravana, llegaron al norte de México para entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza y solicitar asilo político en Estados Unidos. Denunciaron que durante su travesía estuvieron secuestrados por grupos de delincuencia organizada. ¡Suscríbete al canal!